El alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez y su esposa Edna Dávalos de Aguirre anunciaron la creación de la Escuela Infantil de Música de Ramos Arispe, que en una primera etapa será para formar mariachis y posteriormente será abierta a todos los géneros musicales. Es un compromiso más cumplido en campaña que hicimos con la sociedad, que era formar dos escuelas musicales, una escuela, una orquesta y una banda musical. Y lo que me ha sugerido Isidro, quien es el director de Desarrollo Social y Cultura, que es una excelente idea, es crear la Escuela Infantil de Música. Y el día de hoy queremos presentar a la comunidad de Ramos Arispe esta Escuela Infantil de Música en la modalidad de mariachi infantil y juvenil. La verdad es que estamos muy contentos por este proyecto, estamos muy contentos de cumplir un compromiso más. Este inicia a partir de hoy, se abre hoy a partir de hoy, 27 de abril, se cierra el 11 de mayo. Las personas que quieran acudir acudan a Casa de la Cultura en un horario de nueve de la mañana a una de la tarde y de cuatro a siete. Se van a invitar a niños de siete a dieciocho años, es el margen que vamos a tener. Este mariachi va a contar alrededor de 18 personas, 18 integrantes. La intención es convocar que tengamos alrededor de unos 36, hacer selección y que queden ya los 18 personas en este mariachi. Lo que vamos a promover es que todos los menores que gusten puedan acudir aquí a prepararse, a desarrollar estas habilidades que son la música. Que bueno, pues la verdad es que dejan muchas buenas cosas el poder aprender este tipo de modalidades. Y bueno, la intención principal es que tengamos y ampliemos las actividades para los niños, que después de clases tengan opciones también de acudir a una escuela de música, de acudir a hacer deporte, de acudir a inclusive a hacer arte. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.